Bienvenidos a la siguiente píldora de República Web respecto a este día sobre Docker. ¿Qué es Docker? Docker es un sistema de gestión de contenedores. Básicamente lo que nos va a permitir es poder arrancar servicios dentro de nuestro ordenador de una manera muy sencilla y que nos va a facilitar bastante lo que es el desarrollo de las aplicaciones como tal. Cuando me refiero a servicios, ¿a qué me refiero exactamente? Bueno, pues si vamos al Hub, lo que nos vamos a encontrar dentro del hub.docker.com es una especie de repositorio donde nosotros vamos a poder buscar estas imágenes que bien los fabricantes originales del software o bien usuarios que buenamente suben las imágenes que han gestionado directamente por acá. Entonces aquí podemos buscar, por ejemplo, imágenes de MySQL, podemos MariaDB, podemos buscar también servidores de Apache. Es decir, aquí podemos buscar prácticamente todo aquello que nosotros necesitemos. Entonces, ¿cómo vamos a intentar gestionar esto de una manera sencilla? Bueno, pues tenéis dos posibilidades fundamentalmente. La primera de todas sería utilizar Kitematic, que es una especie de GUINO que nos va a permitir poder manejarlo de una manera más sencilla y luego la manera que yo recomiendo, que es utilizando Portainer. ¿Qué es Portainer? Portainer es una aplicación web que vamos a instalar como un contenedor, es el primer ejemplo que vamos a poner y a partir de aquí podremos manejar el resto de contenedores, el resto de servicios directamente desde la aplicación. Entonces, vamos a suponer que vais a instalar directamente lo que es Docker dentro de la máquina. Aquí os pongo lo que serían los pasos para poder realizarlo dentro de una distribución Ubuntu. Como veis, lo típico, ¿no? Un aptu-date a aptu-grade. A partir de aquí lo que realizaríamos es la instalación base de las dependencias básicas para que funcione Docker. Lo siguiente sería descargarnos lo que sería la clave del repositorio, añadiríamos el repositorio y haríamos un update. A partir de aquí realizaríamos la instalación de lo que es el docker-c, lo que sería la versión de Community. Y luego ya lo que tendríamos que realizar es la instalación correcta de Portainer. Como veis, hay un primer paso que sería la parte correspondiente a la creación de un determinado volumen y luego el segundo paso que sería arrancar lo que es el contenedor como tal. Entonces, vamos a cambiarnos a la terminal y vamos a ir ejecutando tranquilamente estos comandos. Así los iremos explicando tranquilamente qué es lo que hace cada uno de ellos. Venga, el primer comando que nos vamos a encontrar es la creación de un volumen. ¿Qué es un volumen? Un volumen no es ni más ni menos que un directorio dentro de nuestro ordenador que nos debería de permitir poder almacenar datos de manera persistente y compartidos entre el contenedor y nuestro ordenador. Esto lo que permite es que aunque cambiemos el contenedor en sí, compartamos esa información y que no se pierda la información que nosotros almacenemos dentro de ese contenedor, incluso aunque lo destruyamos. Bueno, creamos ese contenedor y el siguiente paso que tendríamos que dar sería arrancar el contenedor de Portainer. Vamos a ir explicando un poquito paso a paso cómo se haría. Bueno, lo primero sería ejecutar el comando de Docker, luego el comando run, luego el menos D que sería arrancarlo como servicio, menos P sería la configuración de puertos porque si el contenedor arranca un servicio, ese servicio va a estar disponible a partir de un determinado puerto y nosotros lo que queremos es que ese puerto se vea expuesto a través de un puerto de nuestra tarjeta, de nuestro localhost. Entonces es fundamental que esta opción menos P siempre la coloquemos. Por lo demás, colocaríamos una configuración del primer volumen, que en este caso sería el acceso al socket de Docker porque si no, no lo vamos a poder manejar. Y luego, por supuesto, lo que sería el uso del volumen que hemos creado anteriormente para el almacenamiento de los datos de Portainer. Le colocaríamos un nombre en concreto con el menos menos name y le indicamos el nombre de la imagen que queremos utilizar en este caso, que sería el Portainer barra Portainer. Esto lo que nos va a hacer es arrancar ese servicio. Este número súper largo que estáis viendo aquí sería el nombre del contenedor que acabamos de dar de alta. Vale, si vamos ahora a nuestro navegador, nos tendríamos que encontrar con el Portainer en el puerto localhost 2.9000. En este caso, lo que nos encontraríamos es con esta opción del Portainer, donde lo que nos ofrece de primeras es la configuración del administrador. En este caso, en un alarde de ultra seguridad, vamos a colocar usuario admin, vamos a colocar también admin123 como contraseña y admin123 como confirmar la contraseña. Crearíamos el usuario y aquí lo que veríamos es las opciones que nos da para entrar. O bien entrar al local, que es el que vamos a elegir nosotros. También podríamos configurar servidores remotos de Docker, configuración a un agente de Portainer o incluso enganchar contra Azure. Yo lo de Azure nunca lo recomiendo porque es de Microsoft. Entonces, vamos a ir al local, conectamos y a partir de aquí, como veis, ya tendríamos acceso a este nodo local. Aquí nos deberían de aparecer todos los nodos que nosotros estamos controlando en un determinado momento. ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Bueno, pues si clicamos, lo que nos vamos a encontrar son los stacks, que esto sería la configuración de Swarm. Todas aquellas imágenes que nosotros tengamos descargadas. Os dais cuenta que en el caso de mi ordenador ya tengo descargadas son como unos 131 gigas, ni más ni menos, 224 imágenes. Cuatro contenedores que están, en este caso, colocados actualmente dentro de Docker. Cinco volúmenes configurados y doce redes. Si clico en los contenedores, lo que me voy a encontrar son todos aquellos contenedores que yo tengo en marcha en un determinado momento. Y como veis, puedo filtrar por estado con lo que yo quiero. Si hago clic en el de Portainer, lo que veríamos es la información de identificativos, el mismo número de antes, el nombre, la IP interna que él utiliza para poder arrancar ese contenedor, y luego los datos típicos de configuraciones y todo lo demás. En este caso, es muy interesante el hecho de utilizar Portainer porque si vamos al Dashboard, aquí vemos todas las opciones por defecto, incluso tenemos lo que ellos llaman como templates. ¿Qué son las templates? Las templates son como maneras de poder arrancar de una manera rápida un determinado servicio de turno. Podríamos arrancar un servidor Mongo, podríamos arrancar un servidor de MariaEve, un Elasticsearch, un GitLab, etc. Entonces, vamos a ponernos en el caso de que quisiéramos arrancar, yo qué sé, por ejemplo, un servidor de MySQL. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Pues esto sería el nombre que yo le quisiera dar a ese contenedor, cuál es el tipo de red que quiero utilizar, Bridge significa que va a intentar coger o poder estar accesible, como si fuera un ordenador al lado de mi ordenador físico y la password de root que yo quisiera llegar a configurar. Aquí lo ideal sería poder empezar a configurar lo que serían las opciones por defecto, es decir, los puertos que yo quiero que estén abiertos, los volúmenes que yo quisiera llegar a poner para poder llegar a desplegar un determinado contenedor de turno. También podría llegar a realizar, pues yo qué sé, por ejemplo, configuraciones especiales, ¿no? Es decir, aunque yo aquí ponga que es MySQL el que tiene que funcionar, yo aquí podría configurar todos los parámetros con todas las opciones que yo quiero colocar. O por ejemplo, el MySQL root password, ¿no? Y aquí vamos a poner, pues por ejemplo, root, ¿vale? Y podría añadir otras variables, por supuesto. Otra variable de texto y vamos a ponerle, por ejemplo, pues MySQL y un bajo database, ¿vale? Y vamos a ponerle, yo qué sé, la base de datos de test, por poner un ejemplo. Como veis, aquí estaría actualizando lo que sería la propia plantilla. ¿Para qué? Para que cada vez que yo vaya a arrancar un contenedor basado en esta imagen, en este caso, en esta plantilla que yo tengo aquí, pues directamente se actualice con los datos que yo le he puesto, ¿no? Como veis aquí, estaría la root password, la base de datos de test, ¿no? Con todo lo que estaría configurado y a partir de aquí podría directamente desplegar ese determinado contenedor. Si todo va correcto, debería desplegarlo, pues como estáis viendo por aquí. En este caso le ha dado un nombre raro, ¿no? Si nos metemos aquí, podríamos llegar a cambiar ese nombre y ponerle, yo qué sé, SQL 8, por ejemplo, ¿vale? Aquí aceptaríamos ese cambio de nombre y si volvemos al dashboard y a los contenedores, nos encontraríamos aquí con este servidor y yo tranquilamente podría llegar a entrar aquí, incluso a la consola para poder ejecutar ejecutar, pues lo que es el bash, ¿no? Y poder empezar aquí, pues a hacer, pues lo que yo necesite, ¿no? Sí, por ejemplo, un acceso de msql menos u root menos p, metería la password de root y como veis, yo aquí ya podría entrar tranquilamente con lo que yo necesito. Si os dais cuenta, es fundamental que seamos conscientes de, pues de lo que, de las potencialidades que dispone Docker y os recomiendo encarecidamente que lo utilicéis siempre que sea posible para hacer todas las cosas que queráis hacer a nivel de desarrollo, incluso a nivel de producción. Un saludo y nos vemos en el siguiente.